Han observado una estrella devorando un planeta, te lo cuento. Seguramente hayas escuchado alguna vez que el Sol terminará consumiendo la Tierra dentro de millones de años, pues eso es exactamente lo que ha observado un grupo de astrónomos en una estrella 12.000 años luz de distancia. El fenómeno ha recibido el nombre de ZTF SLRN2020 y hasta ahora nunca había sido observado directamente, pero gracias a Neowise ahora ya tenemos evidencia directa de este tipo de eventos. La estrella es una gigante roja, un astro muy masivo cuya fase final puede llegar a durar más de 100.000 años, y la desafortunada víctima se trata nada más y nada menos que de un planeta muy masivo del tamaño de Júpiter. En las observaciones realizadas se pudo apreciar como la atmósfera de la estrella rodeó completamente al planeta hasta envolverlo y fusionarse con él, destruyéndolo por completo. Este también será el destino final de nuestro planeta, pero tranquilo, porque todavía quedan 5.000 millones de años.